Son muchas Dice que una está hecha ahí, mirá, en dos caminos Abrazo, me miró feo Ya ¿Magistoria? ¿Ah? ¿Magistoria? ¿Por qué Magistoria? ¿Magistoria? ¿Hola? Si, no, es que es bonito el embalse No, 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 no Es para hacer esos videos que hice la otra vez Acá vamos a probar el estabilizador del teléfono ¿Y? No, no está moviendo nada ¿La dura? O sea, se mueve lo normal que me muevo yo Qué bonita ahí está Y huele el cóndor Y huele el cóndor Más mu performing Tentar la otra No, está lleno Si, tú no Digo La verdad Quiero ponerlo, ya Veremos que sí Si, eso habla Sele Este ahora Este responsibilities ¿Qué es lo que te quita buena pasar mañana tú? Bueno, no. Qué gaseo para el de hoyo, ¿eh? Bueno, ese hueco al pico. Y después te parda el río. O sea, río. Me gusta el profe Paulson, güey. Mira, una cascada. ¿Por qué hay en segunda si decía primera? Para allá, pues, güey. ¿Tú te pones la ojo, no? Sí, tú estás bien. De buena mesa, güey. Sí, sí, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¿No te quito a poder pasarme en el buco? Bueno, no. Quiere que ha sido un par de hoyos, ¿no? Ese hueco es el pico. Y me puso un par de río. O sea, río. Me gusta el profe Paulson, ¿no? ¡Mira! Una cascada. ¡Ah! ¿Por qué hay en segunda si decía primera? Para allá, pues, güey. ¡Ah! ¡Ah! Lo demás, pero también pasan por acá. ¿Ah? ¿Lo también pasan por acá? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Puede pasar? ¿Cómo? Sí. No creo que está. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero va a haber todo un poco. y 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